El progreso continúa para los habitantes del municipio de Wiguli, departamento de Nueva Segovia. El gobierno municipal del Frente Sandinista de Liberación Nacional, encabezado por su alcalde Santiago Castillo y su equipo de trabajo, entregaron en nombre del comandante Daniel Ortega Saavedri y la compañera Rosario Murillo, un proyecto más de calles adoquinadas, necesidad que fue planteada por sus habitantes de tener mejores condiciones de vida. El municipio de Wiguli, Nueva Segovia, vio la luz de la prosperidad gracias al buen trabajo que sus autoridades han venido realizando y la preocupación del comandante Daniel Ortega Saavedri y la compañera Rosario que están preocupados por el bienestar del pueblo nicaragüense. Felicitarles también por acompañarlos y que estamos concluyendo con esta caminata, inaugurando esta hermosa calle que ha sido adoquinada por nuestro gobierno municipal. Estas son las obras que nos manda nuestro comandante, la compañera Rosario, a trabajar para toda la población de Wiguli, Nueva Segovia. Que sean bienvenidos cada uno de ustedes y que el Señor les bendiga y así vamos a estar inaugurando, verdad, otras calles. El comandante y la compañera Rosario siempre nos orienta, no dejen mudo los proyectos. Algunos me decían a mí, ¿para qué él hace hasta hoy? ¿Por qué él hace eso? Para esa cosa están haciendo tanto alboroto, esa expresión de alguien que no es de nosotros, pero que le sirve lo que estamos haciendo nosotros, les sirve. Entonces, pero nosotros tenemos que hacer la entrega a la población de estos proyectos y decirles en qué estamos metiendo los fondos municipales y parte de las transferencias nacionales que manda el gobierno, el gobierno coordinado por el comandante Daniel. Me siento tranquilo porque completamente no se había hecho nada, pero el día de hoy estamos enamorando porque el alcalde municipal y sus compañeros que están, han hecho un servicio bonito. No se había visto, pero hoy lo estamos mirando. Me siento tranquilo y alegre. Yo me llamo Paulino Casco, Pacuña Casco. Me siento tranquilo, hermano, porque estamos viendo lo que está haciendo el gobierno y aquí. Estamos listos ya. Ahora está contento, feliz. Estoy contento ahora. Le mando un saludo al gobierno Daniel Ortega. Una vez más la población agradeció al comandante Daniel por restituirle los derechos que se le habían negado durante más de 20 años por los gobiernos neoliberales y ratifican el compromiso para seguir luchando y que en esta Nicaragua vuelva a prevalecer la paz y la seguridad que se tenía antes del pasado y fatídico 19 de abril. Javier Zelaya, Noticiero 6. Orgullo de mi nación, donde nací, donde crecí. Orgullo y libertad, hagamos hoy revolución.